hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal carlos de las plantas en esta ocasión quiero mostrarles mi colección de joyas no tengo muchas creo que al menos tengo entre 18 y 20 tantitos ahorita los voy a contar cuántos son quiero mostrarles quiero que vean los que tengo y pues si tú tienes alguna que yo no conozca me gustaría también saber bueno yo tengo creo las más comunes y una que otra diferente espero que te guste este vídeo y lo disfrutes como número uno tengo a esta joya o bobata es de hojas grandes redondeadas algunas hojas salen así con ese splash esos tonos de color gris esas manchitas de color gris son hojas grandes miren se dan en racimos las hojas es muy bonita es muy elegante esta hoja es carnosa es gruesa se puede sentir el grosor de la hoja miren está muy bonita la verdad que esta es una de mis favoritas tengo pocas favoritas y esta es una de ellas sé que aquí está escrito mal no sé que este no es el nombre se llama hubo bata más que me equivoqué al escribirla ahí le viene un nuevo brote a ver este es el nuevo brote que le viene ya le hice un corte y ya me pegó miren así luce la joya o bata está muy bonita es una de las que tienes que tener en tu colección la verdad que es una de las principales la tengo en esta maceta colgante una rama se hizo muy grande aquí le hice un corte que ya como les digo ya ya enraizó ya lo tengo listo por ahí ese fue otro cortecito que metí ahí y así está la joya hubo bata en segundo lugar tenemos a la joya lacunosa esta joya de porte muy 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 arbustiva tiene muchísimas hojas sus hojas son pequeñas creo que tal vez alcanzan la pulgada la pulgada y media del largo y de anchura no creo que no alcanzan la pulgada están alargadas algunas tienen tienen así como como se llaman estas marcas en las hojas que también lucen muy bonita cuando cuando se estresa agarra un color más oscuro esta joya es una de las que me está floreciendo todo el tiempo miren aquí está la florecita esta florece y florece una vez que floreció vuelve a florecer donde mismo y otra vez y otra vez creo que durante el año florece unas cinco o seis veces a cada rato y le dura mucho las hojas las hojas perdón la floración esta joya bueno más bien todas mis joyas sufrieron en invierno al final del vídeo les cuento qué fue lo que pasó porque algunas se ven maltratadas este les voy a contar la triste historia de mis joyas pero como les digo al final del vídeo les cuento para no aburrirlos desde el principio esta es la joya lacunosa en tercer lugar tenemos a la joya carnosa es una de las más comunes que tenemos en el mercado por aquí esta se encuentra en todas partes esta joya es bien común esta es la joya carnosa pero de aquí de esta joya carnosa se derivan otras muchas plantas hermosas que ahorita la vamos a ver las que yo tengo en mi colección miren sus hojitas son hojitas carnosas como lo dice bien su nombre son gorditas llenas de agua están grandes son como unas dos pulgadas de largo por una y media de ancho son anchitas algunas hojas ya viejas como esta que crecen grandototas ya están más grandes miren algunas se le hacen con estos bordes son bien extraños esta miren cómo está también algunas hojas ya sea por la por el estrés del clima la deshidratación y muchas de esas incluyen como se vea la forma de la hoja se vea muy sana algunas se ven un poquito deshidratadas pues ya no se ven tan sana pero agarra unos colores más intensos por la por el estrés que le ocasionamos y pues así se ve la joya carnosa como número 4 tenemos a una de las joyas más bonitas a mi parecer también se ha vuelto una de las más comunes ya conforme pasa el tiempo ésta se ha introducido en el mercado estadounidense y se ha vuelto muy muy común aquí tenemos estas hojas blancas cuando se estresan se ponen hasta de color rosado ya las he tenido un poquito al sol miren cómo se mantienen las hojas blancas qué bonita se ve ir tenía esta maceta la tenía llena 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 completamente llena pero el frío me mató más de la mitad esta es un poquito de lo que le sobró porque tenía las tenía divididas esta maceta la tenía completamente dividida y estas dos ramas las tenía en otras macetas separadas pues esta maceta colgante casi se me queda pelona de que se me murió por el frío miren pero ahí ya viene recuperándose ya les vi este que las hojas ya se miran más sanas más saludables y pues yo creo que entre de poco va a empezar a sacar hojas nuevas ahorita no me ha sacado hojas nuevas incluso apenas se ve que se está recuperando las hojas ya se agarraron más forma estaba un poquito más deshidratada y pues esta es la joya carnosa crimson queen recuerden que la queen tiene la variegación o los bordes blancos así como es también que los tiene en las orillas ahorita voy a buscar una que sea más notable como esta que las tiene en las orillas miren que son hojas viejas ya la variegación le quedó afuera la la otra que ahorita se las presento ya les indico cómo es diferenciar la queen de la princesa la queen tiene la variegación en las orillas recuerden eso para identificarlas en quinto lugar tenemos a la joya carnosa compacta más bien conocida como la joya hindu rock aquí la tenemos miren está enorme esta fue una de mis primeras joyas que yo compré fue de las primeritas que compré la compré solamente arriba tenía todo arriba así como está ahorita tupido arriba pero no tenía nada de esto colgando miren cómo están sus vainas largas fíjense que a esta si les he regalado como he compartido he regalado y algunas he intercambiado el partido de hecho aquí se ve que la moche este está pero esta es la que más me da pena cortarle porque como ha sido una de mis primeras joyas la mire cómo se fue creciendo desarrollando y pues siempre me ha dado más como este melancolía cortarle un pedacito de esta joya también sufrió por el frío también se quemó se quemaron varias varias ramas incluso este todo iba bien sólo que la tragedia llegó y pues se le quemaron miren esta creo que está seca un poquito seca aquí en la punta pero luego se ramifican por otros lados le salen otras ramas así le ha pasado esta joya que una vez se me quemó por el sol en las puntas y pero luego regresó con más fuerza esta es la joya indú rob o joya carnosa compacta que tiene las hojas así onduladas como hacia atrás como que se jala hacia atrás como que se enchina como que se ondula está muy bonita se me hace también una de las joyas que son más elegantes por la forma de sus hojas quedan y quedan en cualquier maceta y se ven lujosas se ven muy bonitas es una de las que también son necesarias en la colección de joyas en sexto lugar tenemos a la joya compacta variegada esta es la joya carnosa compacta variegada es el nombre correcto miren como tiene esas hojas rosaditas le salen blancas rosadas se le va haciendo de muchos colores esta joya no tengo mucho con ella creo que la compré si no mal recuerdo será diciembre o enero y a mi parecer ha crecido un poco rápido este tenía más abajo las ramitas y han crecido si ha crecido bastantito durante todo el invierno a esta joya en especial porque no quería que que se me que nada le pasara cuando la compré quería que se mantuviera bien le quité unos cortes y los mantuve en el baño en la regadera como hay una ventana las mantuve ahí y pues ahí a prospero pero bastante bien hasta que ahorita que comenzó ya muy fuerte el calor la tuve que sacar porque prendí el aire acondicionado y pues el aire frío no las deja crecer bueno esto tiene también como la otra tiene las hojas onduladas es la misma forma solamente que variegada obviamente y pues esos colores son las que le hacen distinta esa variegación que todo nos encanta está muy muy bonita es una de las de colección está siempre hace falta en la colección pero es un poquito difícil de conseguirla miren está preciosa en séptimo lugar tenemos a la echeveria chelsea esta echeveria chelsea también sufrió bastante por el frío sufrió muchísimo y pues miren tienen sus hojas también redonditas aplanadas redondas tienen un parecido con la joya carnosa pero sus hojas son más como redonditas algunas se le hacen como tipo corazones antes la tenía gigantesca miren ahí está un acotipo corazón la tenía gigantesca pero como les digo como les seguía platicando el frío me mató bastante plantas bastante feo estuvo esa tragedia ahí le está saliendo una hojita nueva miren ahí está a ver si la cámara lo captó la hojita nueva y el retoño nuevo ya se está recuperando ya está volviendo a prosperar en un tiempo más y va a estar grande y frondosa otra vez primero dios y no se me vuelva a dañar la pobrecita esta es la joya chelsea en número 8 tenemos a la joya crinco 8 si crinco 8 se llama esta joyita está preciosa es una también de mis favoritas también es una de mis favoritas miren las marcas y qué pronunciadas marcas se le hace en las hojas miren si se pueden a ver lo voy a agarrar de perfil miren se le hacen como unos agujeros como unos hoyos las hojas bien marcadas bien definidas cada hoja tiene un diferente patrón pero todas coinciden en que están así como hoyadas como si fuera una carretera con baches está muy bonita esta es la joya crinco 8 es una preciosura también me encanta esta joya la verdad que estas plantas joyas no las tengo mucho por por su floración porque ya saben que su floración pues se da muy espaciado no sé la verdad que no sé decirles si una o dos veces al año porque esta nunca me ha florecido muchas de las que tengo nunca me han florecido la que más me ha florecido pues es la lacunosa como les decía pero por las hojas son las que me que me llaman mucho la atención sus hojas son lo que me gusta de ellas y es así como las elijo para comprarlas y está la crinco 8 te la recomiendo es de fácil cuidado como número 9 tengo a la joya kerry está la kerry normal normal la verde esos esas hojas de corazones esta es de todas mis joyas creo que las kerry son mis principales favoritas esta quisiera tenerlas todas pero pues me falta una espero pronto tenerla poderla comprar y añadirla a mi colección esta joya la verdad que se me hace un poco delicada conmigo porque trato de hacerle lo mismo que a las demás y a veces me sale una hojas me da cuenta me sale una nueva y se me muere una la verdad que no sé lo que estoy haciendo mal si tú tienes algún consejo para mí sobre esta joya a te lo te lo agradecería que me lo dejaras en los comentarios y para yo poder también agarrar algún consejo de ustedes de los que tengan esta joyita y que les prospere súper bien este la joya kerry variegada no puedo decir mucho porque todo se mira a simple vista estas hojas verdes de corazón está preciosa esta es la número 10 y este la joya kerry variegada está preciosa cuando la compré yo creo que si has visto mis vídeos anteriores te acordarás que tenía cinco hojas bueno le salió esta hoja nueva y esta hoja nueva salió más verde pero conforme va creciendo se va poniendo más blanco la variegación yo pensé dije bueno ya perdería la variegación o porque salió muy verdecita pero no ya con los días se la va viendo más y más la variegación y ahí le veo un rupito de que viene otra hoja a ver si la cámara lo captas y miren ahí como que le viene otro crecimiento esperemos que sean más hojas está aquí me la pusieron en esta maceta tengo un trío de estas macetas y es donde tengo mis joyitas ahorita se los voy a ir enseñando una por una obviamente esta es la joya kerry variegada está muy bonita siempre la había codiciado la tengo en mi colección gracias al jardín de la morenita que ya me la vendió y está muy muy bonito y como estamos hablando de las joyas kerry entre estas tenemos en como número 11 a la joya kerry splash tiene as miren que marcado hasta les plan aquí le acabo de cortar una ramita se quita que se debe ha secado el crecimiento por lo mismo de que por todos todos sufrieron lo mismo su mismo destino fue el frío el frío esta me la trajo una amiga de norte carolina bueno se la encargue me dijo y me mandó un mensaje diciéndome encontré la joya kerry splash y que le digo pues tráeme una desde norte carolina y desde allá me la trajo ella bueno gracias es marinel gracias por traerme esta joyita está preciosa es acorazonada pero con todo esas esas manchitas todo ese confeti que tiene encima miren se mira muy muy bonita ahorita voy a hacer el cambio de maceta no creo que lo grave pero si voy a hacer el cambio de maceta la voy a poner en una maceta más bonita porque no ya tiene como cinco meses aquí no le ha cambiado cuando la compré solamente tenía las hojas de abajo le creció está bien bonita venía el crecimiento con sus dos hojitas más aquí arriba pero el frío me la quemó este frío me jugó mucho eco una de las joyas que más se me ha hecho fácil de fácil crecimiento de crecimiento muy rápido de que te florece a cada rato de que puedes propagarla y rápido enraiza es la joya vela esta joya de vela crece súper rápido este la número 12 crece muy rápido miren está enorme voy a ver si puedo identificar cómo estaba cuando me la cuando la intercambie con una amiga miren estaba esta ramita esta herramienta que está aquí creo que eran tres por ahí está la otra no alcanzó a mirar eran tres ramitas que me dio aquí está miren aquí está la otra ramita y fíjense cuánto ha crecido cuántos retoños le vienen aquí encima son retoños de este año estas dos son de este año es la única que sus retoños están tan grandes a comparación de las otras está preciosa miren ya quiero que me florezca solamente he visto una vez su floración pues cuando estaba llena de botones que creen el frío me las quemó toditas se le cayeron todos esos botoncitos que traía a ver aquí pensé que era un botoncito este pero este año todavía no me regalan ni un botón esperemos pronto ya saben que siempre ando de presumido cuando me sale algo bonito claro que se los postearé por instagram o facebook ya si quieren ver la floración durante un tiempo pues síganme en esas páginas ya sea facebook o instagram por allá pondré las fotitos como número 13 tenemos a la joya pachiclada la verdad que no quería incluir esta joya porque la acabo de cortar le hice un corte aquí la intercambie con una amiga pero como me di cuenta que su crecimiento ya estaba grande pues quise mostrarle cómo está su crecimiento esta joya crece rápido a mí la mía pues era un corte y pues me tardó en reaccionar pero ahí le viene su crecimiento nuevo miren rápido sacó dos hojas y enseguida le viene otras dos hojas espero me siga creciendo así está muy bonita ya quiero ver cómo son sus hojas maduras las he visto en fotos como esta grandotota también está bien gruesa esta hoja aquí está un poquito dañada recuerden que todas mis joyas se me dañaron en el frío no me juzguen por favor compréndame que aquí no me puse al pendiente y pues la tragedia sucedió bueno continuemos con la siguiente como número 14 tengo a la joya rutundiflora es una de mis joyas favoritas también está preciosa mira me está regalando esta tira gigantesca hasta aquí y pues ahí le vienen saliendo las hojitas poquito a poquito aquí también me viene regalando otra ramita muy bonita un crecimiento ahí está donde mire otro crecimiento bueno creo que aluciné a ver esta joya son de hojas alargadas yo lo veo así como forma rectangulares y al final se redondea un poquito está preciosa esta joya también es una de mis favoritas la cuido mucho porque está no la quiero perder por ningún motivo bueno este la joya rutundiflora número 15 tenemos a la joya rebeca miren esta es la joya rebeca como luce de bonita son de hojas pequeñitas como la lacunosa pero esas son puntiagudas son hoy son hojas puntiagudas al final miren ya se tienen un poquito de splash miren cómo se les hace las marcas a las joyas nueve a las hojas nueve citas las hojas recién salidas del mercado miren esas son las hojas más viejitas así se miran esta es la joya rebeca esta no es una de mis favoritas la verdad que en las fotos la mirada más bonita que ahora pero pues la tengo veremos cómo se sigue desarrollando a ver qué tal se ve después bueno tenemos en el número 16 tenemos a la joya caudata sumatra esta tiene un nombre bien espectacular muy bien por allá no sé cómo decirlo pero tiene un nombre así muy muy lujoso caudata sumatra como que desde los países por allá mediterráneos miren sus hojas están muy muy bonitas sus hojas oscuras está un poco aterciopelada como que está un poco áspera sus hojas son tiesas como me da la sensación de que son hojas secas pero verdes no sé sus hojas son muy muy bonitas son planas al tallo como es también se aplanan al tallo como van a colgando hacia abajo algunas se ponen hacia abiertas está muy bonita la verdad que está yo pensé dije no se me vaya a morir por favor pero no aquí está la veo que creo que pues vamos a ver si prospera fue una de las que también se me dañó se me secó una rama completa toda la rama que tenía por acá se secó y la corte y ya siento yo que pues que a lo mejor va a estar mejor porque ya ya no subió el daño que traía y así se ve está preciosa como número 17 tengo a la joya publicalic silver splash esta joya desde el año pasado me tenía enamorado porque su velocidad para crecer es impresionante luego el color de sus hojas largas así con ese splash encima que están están muy bonitos algunas hojas tienen mucho splash otras menos y pues en la velocidad como les digo la velocidad con la que crece y lo bonito de sus hojas me encantó me encantó miren aquí le salió una hoja deformada aquí le viene una un crecimiento nuevo este crecimiento es de este año por aquí le viene otro crecimiento nuevo aquí le viene otro crecimiento nuevo ya tiene tres crecimientos nuevos imagínense y después de que se miraba tan malita pero gracias que regresaste es bonita qué bueno que estás bien que no te pasó nada más espero que sus hojas me sigan saliendo así súper splash con esta como que veo que no tiene mucho splash pero esperemos que apenas se le esté formando o las siguientes hojas salgan más más splash como las que me salían el año pasado miren que estaba bien splash bien bonitas está preciosa sus hojitas bueno esta es la número 17 espero ir bien bien porque como que estoy perdiendo la numeración joya publicalic silver splash como número 18 quiero que vean a la joya publicalic así nada más en su forma común que son de hojas verdes alargadas a la anterior era splash eso solamente son hojas alargadas verdes también está bonita me recuerda que la carnosa pues es así nada más verde pero con hojas más anchas esas son alargadas así miren se mira bonito vamos a ver cómo es su floración tampoco nunca visto su floración espero pronto me florezca esta creo que creo que el splash es más de rápido crecimiento que esta comparación de esta no sé si es la tierra que tiene la forma y la posición en que está no sé que si dependa de eso entre ellas porque casi están a posicionadas en el mismo lugar y la otra ya viene con los crecimientos bien grandes bueno como número 19 tenemos a la joya guayeti esta joya guayeti está bien bonita con esos bordes oscuros alrededor de sus hojas sus hojas delgadas y alargadas verdes oscuro está muy muy bonita es una de las que siento yo que también es de fácil crecimiento porque saca un montón de crecimientos nuevos por ejemplo el año pasado tenía solamente lo de arriba un poquitito miren me está creciendo esta está creciendo esta y está creciendo esta este año y parece así sí sí creo que si es una una de floración que viene ahí creo que si va a ser floración miren que ojalá que sí para verle la floración tampoco nunca le he visto la floración no nunca le he visto la floración a mi joya no vayan a creer que no he visto la floración de esta joya de la joya si la he visto pero dentro de mi colección nunca ha florecido como número 20 tengo a la joya funghi gracias a mi amiga dalia esta es una reproducción que yo ya hice miren aquí es súper rápida le salió tres hojas bueno ya está la hice hace meses no crean que es reciente tiene tres hojas y aquí le salió dos hojas más esta es la joya funghi está muy bonita son de hojas gigantes por ahí tengo la rama gigantesca que me mandó mi amiga dalia solamente que no la quiero mover de dónde está déjase las se las muestro de ahí de el fondo le quite esta ramita miren el tamaño de esta ojota fíjense el tamaño de esta ojota arqueada ahí está larga miren ahí creció 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 ahí le viene un brote más y luego sigue por allá y hasta por allá termina está grandísima esta es la joya funghi me encanta también es una de mis favoritas por el tamaño de sus hojas bueno ante esta es la antepenúltima esta es una de las joyas variegadas la micro fila micro fila algo así se llama también la perdí por completo solamente pude salvar este pedacito un trocito o es un corte que mire al final que se estaba que quedaba vivo y que lo corto lo puse en agua y enraizó pero tardó varios meses para recuperarse pero miren ahí le vienen dos brotes aquí abajo le vienen otros dos brotes y pronto tendré otra vez esta joya que está preciosa si se recuerdan o los que han seguido mis vídeos la traje de norte carolina cuando hice un viaje hacia allá miren está bien bonita su variegación es más bonita cuando está reciente la hoja cuando está comenzando pero esas marcas tan preciosas perdí un montón de joyas en este invierno amigos amigas perdí un montón de joyas por no tener preparado todo por no estar precavido pero ni modos cosas que suceden yo dije antepenúltima la pasada pero no esta es la antepenúltima me falta me faltan dos joyas más de los seguidos está quedando muy largo esta es la joya serpendi igual miren tienen unas hojas alargadas no le he limpiado la tengo que limpiar tiene hojas alargadas de un verde bien oscuro está muy bonita yo tengo este pedacito nada más espero que pronto me esté creciendo de hecho de hecho hoy las tengo que fertilizar a todas voy a empezar a fertilizar un fertilizante que me han recomendado unas amigas ya expertas en la materia de las joyas y pues voy a utilizarlas conforme está el instructivo por ahí le viene un crecimiento también miren este año estamos bien viniendo conveniendo viniendo con mucho crecimiento con muchas fuerzas hay que de fertilizarlas para ayudarlas incentivar el crecimiento también y por aquí tenemos ya creo que es 21 22 la verdad que perdí la cuenta esta es una también de mis preferidas es la joya matilde solamente tenía una tira bien larguita y pues la decidí hacerla chiquititas pedacitos y pues así va miren aquí las propagué las puse todas juntas vienen aquí ya viene un crecimiento ahí está otro crecimiento y esperemos que hago de este lado de mis otro crecimiento ya miren ya se tiene un par de meses que la corte miren ahí si se alcanza a ver a ver si la cámara lo sí ahí lo pudo captar el crecimiento espero ya tener una maceta completa de esta joya matilde y pues déjenme les comparto la última joya como última joya tengo a la joya no mularioides creo que así se pronuncia o más o menos esta joyita está deporte pequeño también de hojas pequeñas con el estrés las hojas se le vuelven más rojizas está terciopelado se siente a terciopelado un poquito son de varas más gruesas y ya aguantan las hojas se mantiene estirado hacia arriba buscando dónde trepar miren también me pasó lo mismo ahorita les cuento toda la historia porque aquí tenía yo tenía una macetota grandota de esta y pues miren lo que me quedó después del invierno bendito que que pasó por aquí esperemos que este año crezca y siga creciendo y se vuelva a realizar como estaba antes bueno hasta aquí la presentación ahora sí les cuento la tragedia de este pobre joyero bueno amigos hasta aquí concluyó la presentación de mi colección de joyas ahora sí les cuento la como les dije hace un momento bien dramático la historia de este triste joyero que perdió muchas joyas en el invierno bueno como ustedes saben pues tengo el invernadero que donde tengo las suculentas y todo así que preparé una casita es un storage le puse más ventanas alrededor y la condición le puse más ventanas según yo bueno va a haber mucha luz este va a estar muy bonito y todo eso bueno el caso todo iba bien mis joyas mis peperomias todo lo que son de sombra que mantengo en la sombra regularmente las tenía muy bonitos ahí estaban creciendo algunas me estaban sacando floración y así estaba muy bonito todo bueno eso fue cuando comenzó el frío cuando estábamos en el mero frío que será en el mes de enero o febrero llegué un día porque no estaba trabajando aquí cerca de casa entonces tardé una semana en llegar y cuando llegué que voy al volada me fui para para el cuarto de plantas de interior fui a ver cómo estaba según yo porque dije ya estar más grande las floraciones están abiertas no se quería encontrarme sorpresas verdad que voy llegando y el calentón la máquina está para calentar el cuarto que la encuentro tirada en el suelo volteada apagada nombre y cuando veo las hojas de muchas plantas ya se estaban cayendo se estaban secando y dije no pues esto fue como cuando fue en el momento revise y había creo que dos joyas ya así amarillas secándose que la primerita que me di cuenta fue la joya curtis y dejen les muestro lo que me quedó de hecho hasta lo tengo en leca lo tengo en agua a ver si lo puedo sacar de donde lo metí porque según yo lo bueno aquí también aquí déjenme que se escurra un poquito ya que se escurra se los muestro la luz la luz no deja está súper caliente ahorita miren esto fue todo lo que me quedó de la joya curtis y 23 ramitas en qué bonito está qué colores está bien estresada esto lo único que me quedó amigos fue lo único que me quedó tenía una maceta y media llegó a la luz y decidí comprar una maceta completita así bien bonita este y que se me muere todo el nombre me sentí bien triste ese día cuando mire encontré creo que encontré tres joyas no se acuerdan si que hice un vídeo que compré joyas de de este de colección bueno se me murió la sunrise se me murió la joya rosita la curtis y creo que posteé una foto de que mi amiga me había regalado un pedacito de joya no sé el nombre se lo dejo aquí la foto se lo dejo aquí esa joya se me murió también estaba bien bonita y se me murió mi joya con otra joya porque es que se me murieron muchas joyas fue lo que más resintí todas las joyas de que se me murieron las únicas que pude rescatar pedacitos que ya yo mire que ya estaba casi muerta fueron esta es la joya princess por eso no la puse tampoco en la lista porque está bien feita ni siquiera tiene ni un retoño ni nada pero tiene estas dos ramitas que según yo esta no tiene tiene una hoja y esta tiene tres hojitas esperemos que si de ahí arranque no he querido comprar otra la verdad que fue unos días bien feo porque me decepcioné y me puse bien gacho me puse bien triste de que pues no tanto de lo que perdí bueno si tanto de lo que perdí también no del dinero sino que el esfuerzo que ya había hecho para mantenerlas viva para verlas crecer y ya tenía digo las voy a reproducir voy a intercambiar voy a venderlas no sé cosas por los planes que tenía con ellas y que de un solo una sola semana perdí muchas joyas perdí muchas plantas este pues si me puse un poquillo triste perdí varios filodendros también pero fíjense que de los filodendros solamente perdí una que se llama gatnes algo así gold gatnes algo así se llama no es un amarillo que crece hacia arriba fue la que perdí de ahí que otra vez perdí un singonio ay no me recuerdo que otras joyas perdí fíjense que ahorita se se me fueron los nombres de todas las joyas que perdí pero si perdí muchas joyas fue lo que más perdí fue lo que más me dolió de perder las joyas como les dije en el vídeo pues muchas estaban grandísimas y se me quemaron se me echaron a perder se me pudrieron tenía una joya la que me regaló mi amiga dalia una que se llama como era esa joya chiquitita se me olvidó el nombre si todo se me olvidó ahorita no me recuerdo pero se me murió también también me dolió mucho porque como son regalos entonces son lo que más me duele que se me que se me pierdan los regalos y bueno así fue como perdí mis joyas así fue como se dañaron no tuve creo que fue mi culpa por no tener el cuidado correcto o por no sé cómo fue que se cayó el calentón yo lo tenía bien posicionado durante tres meses no se había caído desde diciembre enero febrero no como dos meses pues nunca se había caído y de repente pues en una semana se cayó justamente en la semana que yo no estaba bueno así fue como perdí algunas de mis joyas y así fue como se redujo mi colección también espero este año estar bien preparado prepararme con tiempo para no perder ni una más buenos amigos hasta aquí mi vídeo hasta aquí mi experiencia mi triste historia como les dije la triste historia de un joyero bueno me despido si te gustó el vídeo pues dale me gusta ya sabes así muchas 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 y me comentes lo que piensas y ti tienes si tienes todas las joyas y ya las conocías todas si me hace falta alguna que debería de tener y no la tengo si te gustaría intercambiar algunas bueno si eres eeuu y quieres intercambiar alguna si puedo hacer el corte y puedo enraizarla te la enraizo y la intercambiamos por alguna así que pues sin más que decir nos vemos hasta la próxima